El conflicto de Transcom consiste en que la empresa en el mes de agosto nos ha comunicado que quiere proceder al despido de 200 personas que se encuentran ubicadas en dos departamentos de la campaña o del cliente Orange. El conflicto de Transcom es un interés de la empresa, ha convocado un ERE para despedir a 200 personas de la forma más barata posible, gente con mucha antigüedad, gente con problemas de familia monoparentales, con problemas de todo tipo, solamente por su interés. Pues ahora mismo tenemos una antigüedad, un puesto de trabajo donde todos los meses cobramos una nómina y cuando se termine eso, esa antigüedad la perdemos, nos vamos todos al paro, no sabemos en qué nos va a repercutir, económicamente nos va a repercutir, obviamente, pierdes muchísimo, hay mucha gente muy antigua y gente con 50, 55, 60 años, la gente joven todavía es mucho más fácil recolocarse, pero la gente más mayor es bastante más complicado, tal y como están las cosas hoy en día. Desde un punto de vista legal, en CGT ya hemos analizado la situación y consideramos que podemos estar ante un acuerdo secreto entre Orange y Transcom para abaratar costes o tal vez conseguir nuevas campañas o tal vez eso es lo que vamos a intentar o lo que estamos intentando averiguar en el periodo de consultas porque creemos que se trata de un fraude, lisa y llanamente. Es un fraude porque la empresa lo último que debe acometer desde un punto de vista legal, incluso después de la reforma laboral, lo último que debe acometer es un despido y es la primera medida que está tomando en consideración cuando debería ser la última y creemos que esta empresa tiene suficiente carga de trabajo, tiene suficiente volumen, tiene suficiente entidad como para absorber esos puestos de trabajo. Ya venimos de un ERE anterior de hace un año en el que la empresa, su objetivo fundamental era despedir barato a gente que lleva mucho tiempo en la empresa, al afirmarse por otros sindicatos aquel ERE ha abierto el melón para volver a hacer lo mismo en otro centro de trabajo, en este caso en San Fernando, con otros departamentos donde también hay gente muy antigua. Entonces entendemos que el objetivo de la empresa es despedir barato para volver a contratar con contratos mucho más precarios. Trascon hace el ERE porque es una multinacional y lo único que busca es su propio interés. En este caso tiene gente antigua de la que se quiere deshacer y le sale mucho más barato hacerlo en un ERE y contratar gente que económicamente le salga mucho mejor. En este caso son otras plataformas, el funcionamiento en este caso que afecta es el cliente es Orange y el funcionamiento es el siguiente, Orange tiene varios proveedores de telemarketing, lo que hace es echar el hueso al medio y se lo lleva al que mejor oferta haga. En este caso se lo van a llevar a Arbato de Salamanca y Saitel de Sevilla. Pero ya tenemos experiencias por el ERE del año pasado en el que se despidieron a más de 280 trabajadoras y desde el final de ese ERE hasta aquí se han contratado más de 400, con lo cual somos conscientes de que una multinacional como este tiene capacidad de sobra para reubicar a 200 trabajadores. La situación actual es bastante crítica. La gente está nerviosa, la gente no sabe lo que está pasando, la mayoría de nosotros nunca ha vivido un ERE, entonces no saben lo que pasa, no saben por qué los echan, cuando están haciendo su trabajo bien no se entiende, no se comprende. Entonces está bastante crispado el ambiente. La ley dice que la negociación de un despido colectivo, que ahora desgraciadamente no tiene que ser aprobado por la autoridad laboral, consiste en la negociación de un despido colectivo. Las dos partes, empresa y representación legal, tienen que negociar de buena fe con vistas a evitar o minimizar los despidos. Y nosotros estamos viendo que Transcon, lejos de tratar de evitar o minimizar los despidos, lo que ha hecho ha sido inflar el número de despidos iniciales para luego reducir esos despidos y aparentar una buena fe negociadora que realmente no existe. La CGT nos enteramos en una reunión en la que nos convoca la empresa, todo el comité de empresa, y a partir de ahí empezamos a, primero a informar a los compañeros de la medida agresiva que la empresa quiere utilizar contra ellos, o contra los trabajadores y trabajadoras, de despedir a 200 personas, y a partir de ahí empezamos a hablar con toda la organización para coordinar movilizaciones, trabajo legal, intentar por las vías tanto jurídicas como sindicales, el objetivo fundamental que es evitar el despido de estos compañeros y compañeras, y sobre todo la absorción de esos puestos de trabajo en la compañía, que además tiene capacidad para ello, porque es una empresa que tiene más de 4.000 trabajadores. Los pasos que vamos a dar de CGT, primero es mantener las reuniones con la empresa, para dejar claro que nosotros no vamos a firmar ese ERE, que no estamos de acuerdo con los argumentos que dan para hacer el ERE, y a partir de ahí informar diariamente a los trabajadores de todo lo que estamos tratando con la empresa, hacer las movilizaciones oportunas, hemos hecho una concentración ya en la plaza del antecedente de Torrejón, con la colaboración de muchas organizaciones y con mucho éxito por parte de los trabajadores, vamos a hacer también una marcha desde la estación de Renfe, el día 28, atrás con San Fernando, para dar visibilidad al problema que tenemos, y vamos a seguir luchando durante las negociaciones que finalizan el día 5 de octubre, siempre para defender los puestos de trabajo. CGT pide que se reubiquen a las 200 personas, ya que Oran ha decidido llevarse esas campañas, que se las reubiquen en otras campañas, porque Transcon tiene muchísimas campañas a lo largo de Madrid, tiene otros dos centros, como Espozuelo y Isla Sicilia, donde tienen campañas muy, muy grandes, y que se puede reubicar perfectamente. Nos encontramos en un punto en el que realmente la empresa nos está abocando a una conflictividad, no solamente de tipo social y de tipo laboral, sino también de tipo judicial, porque entendemos que la empresa no está acreditando las causas que alega, y entendemos que nuestra obligación, como representantes de los trabajadores, es desmontar lo que consideramos un conjunto de mentiras y de ficciones que van encaminadas a un abaratamiento de costes laborales. Esperamos contar con todo el apoyo social, con todo el apoyo que ya sabemos que vamos a tener de la CGT, y de los pueblos de Torrejón y de San Fernando, que están al corriente de todo esto, que además en los ayuntamientos se ha llevado a los plenos este asunto para que condenen la medida de despidos que quiere hacer Transcom, y nada, que agradecemos esos apoyos y esperamos que la lucha sea fructífera y consigamos absorber y mantener esos puestos de trabajo. En cuanto a las movilizaciones, recordarle a todo el mundo que el año pasado le tocó a los compañeros de Pozuelo, este año le están tocando a los compañeros de FIDE y B o B-Reten de San Fernando, y que mañana le puede tocar a cualquiera. Pedimos solidaridad a todos los trabajadores de Transcom y a todos los trabajadores de cualquier otra empresa, además de las organizaciones, para plantarle cara a este abuso. Lo que pedimos es que no se eche a nadie a la calle, que todas esas personas sean reubicadas en otro puesto de trabajo con las mismas características que tienen ahora mismo, con la misma seguridad que teníamos hasta hace muy poco tiempo, y que no se juegue así con los puestos de trabajo tan libremente. Quisiera recalcar que efectivamente, tal como la experiencia nos enseña, en caso de que se firme este despido colectivo, es mucho más difícil levantarlo luego en un proceso judicial, con lo cual nos gustaría que las demás secciones sindicales se lo pensaran dos veces antes de proceder a una firma que va a blindar este despido colectivo frente a una posible demanda.